Llegando a trabajo, ¿en qué zona fue eso? A Piantini. ¿En qué usted andaba? Un fénix. ¿Qué le dijeron ellos? Me estaba en un hospital y me atrayaron. ¿Y qué le quitaron? El motor. Repíteme, el golpe, el golpe que te digo. Yo me caí, ellos me tumbaron y yo le fui ahí. ¿Cuántos eran ellos? Dos. ¿Tú lo puedes identificar si lo ves? Sí, el delante sí. Náranos ese momento en que te atraccaron, náranos. Yo iba rápido y entonces ellos me dijeron, para ti, dame el motor. Entonces yo acelere y ellos me tumbaron. ¿Qué tipo de motor? El mío, era un fénix negro. ¿Ella andaba encapuchada? No, con dos abrigos, pero yo le vi la cara. ¿Qué costo tiene ese motor? Yo di 75 mil pesos el carro. ¿Tú puedes describirlo a ellos, el físico, cómo era? Morenito, flaquito, y el otro era más claro. ¿Para dónde tú ibas? Para el trabajo, que trabajo cocina en un buceo. Entonces te tumbaron. ¿Solamente te llevaron el motor? Sí. ¿Te sacaron el mismo de fondo? Sí, me la asobaron. ¿Qué tipo de arte te sacaron? Una pistola. ¿Qué color? Como plateado. ¿Por dónde fuiste? Al piantino. ¿Cuál es tu nombre? Andrea Ibarrable. ¿A qué hora fuiste? ¡A qué hora fuiste!